Muy buenas, en el capítulo anterior nos encontramos con Tommy, el hermado de Joel, que nos ayuda dándonos un caballo para seguir con nuestro camino hacia el capítulo 7, la universidad. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Bueno, hemos llegado a la Universidad de Colorado Este, la UEF. Vale, lo que no sé es si hay algún objeto que me pueda llevar, aparece. Si el objeto, si hay un objeto que me puedo llevar, aparece mientras estoy subido a caballo o no. Ah, mira. Bueno, esto lo podemos ver ahora. A ver. Vamos, atrás. No, no aparece el... No aparece marcado. Bueno, por lo menos este se ve. Hay que bajar. Bueno, al menos parece más o menos visible. Venga. 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 Ahí se puede entrar Y hacia arriba también se puede ir Vamos Vuelvo ahora mismo Esperaré aquí Un banco de trabajo A ver ¿Cuántas piezas tengo? Trece, esto no es nada No me sirve ni 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 nada Había una zona de observación. Eso es buena señal. 29 del 8. Nada. ¿No decía que vendría gente? ¿De qué sirve estar aquí fuera si no pasa nada? 1 del 9. Aún nada. Mark, deja de quejarte. Aquí hay mucho tiempo para leer. Montar guardia en el laboratorio científico. Eso sí que es la muerte. 14 del 9. 5 nuevos reclutas en la zona de cuarentena de Chicago. Entrada. Ja, por fin. Uno de ellos me dio un paquete de cigarrillos por hacer un buen trabajo. Mola. 5 del 10. 6 tipos de cuartel general. Entrada. 6 hombres para entregar un camión. La cosa ahí fuera debe estar peor de lo que recuerdo. Entrega de suministros del cuartel general. Entrada. Por cierto, manguedos, manzadas de una de las cajas. Te dejo una que la disfrutes. 31 del 10. 10 millones de hombres lobos. Qué gracioso. Entrada. Todo es para ti, Andrea. Feliz Halloween. 5 del 11. Los de reconocimiento fueron a pillar suministros a la ciudad. Salida. El equipo de reconocimiento ha vuelto. Entrada. Roger me ha gritado por sobar. Capullo. 20 del 12. Un biólogo de San Francisco. Entrada. Menudo gilipollas el tío. Ojo con él. Tres nuevos reclutas de escolta. Entrada. Al menos me han deseado feliz Navidad. No quise decirles que lo mío es Jehová. 22 del 2. Del 2. 10 cajas del hospital UT. Mucho material de laboratorio. Entrada. Vale. Lleno, lleno. Podría crear otra bomba de humo. Y llevarme... Esto y eso no. No, no la lancé. Acabó de crear una y la lancé sin querer. Y esto está atascado. Así que... Hasta aquí. Vale. Y a ver... Con lo poco que he recogido puedo hacer algo. 30. Bueno, con 30... Sí que podría hacer algo. Añadir mira al arma. Esto puede ser útil. Esto aguantará. Pulsa EPA al apuntar para usar la mirilla. Vale. O sea, sería... Claro, es que no tengo balas. Pero sería algo así. ¡Atrás! ¿Entonces aquí solía vivir la gente solo para estudiar? Aunque ya eran mayorcitos. Pues sí. Venían a estudiar, ir a fiestas y a encontrarse a sí mismos. Saber qué querían hacer con sus vidas. Lo que querían hacer. Muy bien, vamos. Oye, ahí había algo. Ahí, ahí. Es un carnero gigante. Era como si adoraseis a un ídolo. Ya. ¿Cuándo se trataba de deporte? Y tanto. ¡Ah! A ver, ¿se puede entrar ahí? No, no sube. Atrás. ¡Atrás! ¡Venga! Empiezo a hacer frío. Estamos en esa época del año. ¿Cuánta gente crees que hay ahí? Hablo de luciérnagas. Hace falta un buen equipo para una operación así. ¿Crees que habrá más niños de mi edad? No estoy seguro. ¿Qué pasa, chico? Hay alguien. Quédate con el caballo. Echaré un vistazo. ¿Seguro? Sí, no quiero que se escape. Vuelvo ahora. Parece que alguien ha improvisado un cierre. Vale, esta es la puerta que estaba al frente. Yo me metí por ahí, creo. A ver, lee, lee. Ha habido que conectar la puerta de acceso al generador de arriba. Usa el gas con moderación. Queda poco. Otra arma nueva. Un lanzallamas. Vale, yo creo que este juego tiene demasiadas armas, eh. No hacen falta tantas. Muchas armas para tan poca munición. Vale, aquí tenemos uno, dos, tres al final. Y seguro en el otro lado hay más. Esos parece que están arriba. Ah, están todos aquí. A ver, lo que están ahí parados. Ay, mierda. Mierda, mierda, mierda. Ese no lo había visto. Ah. 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 Mierda, mierda. Ah. 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 A base de palazo No, no entre Vale, voy primero por el otro lado Aquí está el generador ¡Mierda! ¡Mierda! Pues nada, no hay nada aquí Y por este lado está cerrado Bueno, sí, hay algo Al menos hay algo Vale Esta no es la entrada Que no tiene sentido Si esa es la entrada que yo creo Sí, sí que es No sé qué sentido tiene abrirla El generador está conectado ya ¿De qué sirve esto? ¿Qué te hubiese gustado así? Ah, bueno Cuando era crío quería ser Cantante Venga ya Va, en serio Cántame algo Ah, ¿no? Venga, que no me río Va a ser que no No, no vamos a ir por aquí Sí, es que es esta la entrada Sigo sin entender De qué sirve conectar el generador Ah, porque no puedo entrar Venga Está cerrada Vale, por eso Hay que entrar por el lateral Y abrir la puerta No, no vamos a ir Muévete Sube Vamos Muy bien, vamos Nada Atrás Vamos Vaya ¿Eso no son monos? Sí, un montón Se han escapado Se han escapado De la sala de investigación Venga 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 Ya lo veo Venga Muy bien Venga ¿Se puede entrar ahí? Sí ¿O no? Vale, vamos a ocupar esa perja Ten cuidado Sí Vale, me está diciendo que el camino es este Porque queda mucho por explorar todavía Otro mapa Y este es el mapa del campus Con zonas rodeadas y notas a mano Nos está bachacando, hay que reforzar la barricada Los infectados se cuelan por aquí Hay que reforzar todas las salidas del estadio Y de la librería, no, biblioteca No es una librería Library es biblioteca, no librería Vale, esta es la puerta que hay que abrir Y ahí está el generador Pues vamos a ir hacia atrás A ver si hay algo Ahora Eli se queda ahí sola A ver si encontramos algo Alguna Algún lugar donde podemos entrar Vamos a ir Vamos a ir ¿Qué pasa? No, no parece que haya nada. A ver, por ahí se puede bajar o subir. Otra chapa identificativa de Luciarnaca. Y nada más. Vale, toda esta parte ya lo miré. Pues nada. No había mucho que explorar. A no ser que aquí se pueda leer algo. Venga. Venga. Ahí no se puede entrar. Y aquí. Nada. Tampoco hay nada. Qué raro que no haya nada de nada. Vamos. Pues nada. A por el generador. Tampoco hay nada. Bloqueado. O sea que no hay otra planta. Esta es la única planta que hay. Son las habitaciones de los estudiantes. Con un baño común. Duchas comunes. Dieciocho del 1. Nueve malditos meses esperando y todavía nada sin noticias de nadie. He encontrado unas latas de comida en los comedores que no durarán. Hubo un incidente en la barricada del pasillo. Del pasillo este. Pero todo está a salvo. Treinta y uno del 1. He podido ver brevemente a un grupo de esas cosas corriendo por ahí. Una se parecía a Heather. Tal vez fuera Heather. Joder. Diez del 2. Como nos estamos quedando sin pilas, solo escuchan la radio una vez por noche. Yo he abandonado. Han pasado tres putos meses desde la última transmisión. ¿Por qué se molestan? Veinticinco del 2. Ayer Cheryl estaba fumando. Dijo que lo necesitaba. Se cabrió cuando tiré sus provisiones. No lo entiende. Tenemos que mantener la cabeza despejada. Alguien va a tener que ir a la ciudad por más suministro. Y creo que voy a ser yo. ¿Cuánto tiempo habéis aguantado? ¿Cuánto tiempo habéis aguantado? ¿Cuánto tiempo habéis aguantado? No sé. Algo se ha llevado y no sé lo que es. Pólvora puede ser. Mierda, esporas. Vale, si hay esporas tiene que haber bicho. Ahí está. Mar carter. ¡Mierda, si hay que haber aimido! ¡Mierda, si hay que haber motherfucker! A ver, son muchos Uno, dos, tres Cuatro Cuatro Oh, no puede ser Si este se despierta, mal rollo Cuatro Vale, puedo crear otra daga Cuatro Vale, este se despertará si me acerco demasiado Tengo que pasar por ahí O lo mato directamente, mejor No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser Vale, me están dando Suficientes elementos para crear un montón de daga Y cada daga tengo dos usos Así que Ahora mismo tengo cinco usos Sí, cinco Y puedo crear más A ver, el gigantón sigue ahí Ay, 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 ay Se ha despertado No, me mata Hay que hacerlo antes Antes de que llegue Hay que hacerlo rápido Voy a probar otra vez A ver si es eso lo que hay que hacer o no Sí, sí, sí Venga, rápido, rápido, rápido Sí, había que hacerlo rápido No, no, no No, 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 no Los ejércitos de Estados Unidos abandonan las tareas de búsqueda El redactor de campo Es un estudiante que Escribía para un periódico del campus Con el último informe de la OMS Que estima Que un 60% de la población mundial Está muerta o infectada Por la pandemia de ICC El ejército de Estados Unidos Ha anunciado En un comunicado que abandona todas las tareas de búsqueda Seguirán realizándose patrullas en las áreas Donde se encuentren a menos de 15 kilómetros de la zona de cuarentena Pero ya no se intentará evacuar Aquellos que estén atrapados en zonas de difícil acceso El fiscal general Arthur Monroe Lo dejó claro en una carta He encontrado esto en la ciudad ¿Qué coño? No viene nadie No, no viene nadie Ah, no No era un Un escritor del campus Escritor de campo Pone Era de un periódico Vale, por aquí Nada, nada Vale Vale, hasta aquí Ahora abrimos la puerta ¿Y para qué he hecho esto? Ah, bueno Dar acceso al otro lado No sé Ahí está el generador ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado ahí? Más infectados Estoy bien Vení, abre la puerta Lleno Todo lleno Ábrenos la puerta Ay, esto no es un generador Para abrir Ah, hay que llevarlo hasta allí Bueno, venga No, no, no Lo vemos, la verga ¿Eh? ¿Lo hiciste? Sí Pasa por aquí Sí, tío Esos chasqueadores ¿Crees que fueron luciérnagas? No Yo diría que no ¿Qué sentido tiene una puerta Que solo se puede abrir Por un lado Y que encima Tiene la instalación eléctrica Por el otro lado Ya Venga No hay guardias No hay nada Ya Esperaba encontrar a alguien Entremos Tengo lleno Tengo lleno ¿Ya habías estado en una sí? ¿Qué? ¿Una universidad? Sí No No, al menos no como estudiante ¿Por qué no? Pues Tuve a Sara siendo muy joven ¿Estabais casados? Un tiempo ¿Qué ha pasado? Vale ¿Demasiado? Demasiado Hay algo por ahí Se oye algo ¿Alguna vez encontraremos luciérnagas vivos? Esperemos Toda esta parte Está vista Y al otro lado Creo que había algo Bueno No hay nada por aquí Pero es la parte Que está mejor protegida Hay vallas Con espino Con alambre de espino Aquí también Vamos Atrás Eh ¿Y qué tal por allí? Sí Eso parece una entrada No No sé Hay una cadena puesta Está oxidada Tendremos que encontrar Otro camino No es que esté oxidada Es que tiene una cadena No está oxidada Llevo una cadena Bien gorda Ahí puesta Voy a entrar por aquí Creo que el caballo Se queda aquí Ah, no No Creía que iba a usarlo Para saltar por encima Pero no Y ahora que te Puedo seguir usando Esto Sí No No Sí No Pues yo creo que sí, que el caballo se queda ahí Vale, paneles solares Bien, estamos dentro Chica, dame la mano Ya está Gracias Veamos qué hay Hola ¿Dónde están? Hora de trabajar Vale, a ver, ¿qué tengo? Tengo 105, bien Eso es algo No voy a tener suficientes piezas para actualizar todas las armas, son demasiadas armas A ver Y mata A ver, esto Dispersión, velocidad de recarga Vale 20% de dispersión 45% de velocidad de recarga Y 25% menos de retroceso Vale Vale, las piezas que me quedan Para qué La velocidad de recarga del diablo Tengo 35 piezas Pues... 15% más de dispersión Ya está Ah, sí, sí Ah, sí, sí Ah, sí, sí Ah, y tengo 110 Si se usa una daga para liberarse del agarre de un chasqueador Solo se gasta una durabilidad de daga Ah, no sé yo Voy a aumentar la distancia del modo escucha Todo Ya está Ah, sí Ah, sí Ah, sí Hola, Luciérnagas. Ha venido la cura para la humanidad. ¿Hay alguien? No llamemos la atención hasta descubrir qué está pasando. A la de lectura. Y esto es radio mejorado de las bombas incendiarias. Utilización. El uso correcto de un dispositivo incendiario es importante para garantizar una detonación efectiva. Ahora el radio de explosión es dos veces más amplio. Puedo crear otra daga. Vale, y llevarme esto. Ah, mira. Nivel 4, creo. Herramienta nueva. Nivel 4 de herramienta. Oh, no. ¿Qué pasa? Vale, no me he dejado atrás algo al crear la herramienta. Bueno, al crear la daga creo que me he dejado algo atrás. Sí, esto. Vale, pues ahora sigamos. El atrio principal. No hay más que un montón de chismes médicos. No lo entiendo. Es como si hubieran hecho las maletas e ido a toda prisa. Quizás no todos. No te alejes. Quizás. Vale, el siguiente piso está bloqueado Así que o se puede acceder Por otra parte O este es el último piso al que puedo ir No hay cuerpos Eso es bueno, ¿no? Si descubrimos a dónde se han ido A la de lectura Oh, por otra parte No, no, no. Una grabadora, ¿no? Estos datos están aquí. Todo el personal se ha acostumbrado a vivir aquí. Voy a realizar otra prueba. O si no, esta incompetencia me volverá loco. A ver, me he dejado algo atrás que no haya mirado. Aquí entré. Sí, aquí hay salas que no he visto todavía. Laboratorio de biología. No, no, no. No, no, no. Y aquí sí que entré, ¿verdad? Sí, en esta parte entré ya. Creo. Porque eso no lo había... no me lo había llevado. Sí, sí, yo entré por aquí. Sí. Otro laboratorio de biología. Rayos X de hongos creciendo en el cerebro del paciente. Aquí hay algo. Los monos. Los monos están aquí. Al menos no son chasqueadores. Sí. No hay luciérnagas. Igual con tanta investigación se convirtieron en putos monos. Sigue buscando, ¿eh? Encontraremos algo. Vale, de aquí se escaparon todos los monos. Los que vimos antes. Al menos no hay luciérố de. Y esto es otro laboratorio de biología. Y está... Sí, está tapado. A ver, me he dejado una puerta al final que yo creía que era la continuación, pero creo que no. Creo que ese laboratorio que está ahí cerrado es por donde hay que ir. A ver, y la puerta que yo dejé sin abrir, ¿dónde está? ¿Dónde está? O al final las abrí todas. ¿Dónde está? O al final están todas, ¿vale? Pero... ¿podemos entrar? Sí, de verdad que sí. Si buscas a las luciérnagas se han marchado. Sí, va en serio. Estoy muerto, o pronto lo estaré. Me ha dado tiempo a reflexionar. Había años en los que parecían... Esta puta cosa fuera una gran pérdida. Ya no voy a seguir. Venga ya. Buscando a los demás, todos han vuelto al hospital Saint Mary en Salt Lake City. Allí los encontrarás, aún intentando salvar al mundo. Pues buena suerte. ¿Sabes dónde está eso? Conozco la ciudad. ¿Está lejos? No está cerca. Bueno, a caballo... ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! A ver, ¿quiénes son más soldados? ¿Quiénes son más soldados? ¡Los miembros! ¡Los miembros! ¡Los miembros! Vale, ahora me vendría bien Todo lo que he dejado atrás Me vendría bien ahora Pero claro, ya no me acuerdo Donde estaba Donde estaba Ah, la que voy a tirar una piedra Oh Ah, sí Con este va a ser No, eso no Vale, alguna más No, 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 no Pero ellos Está aquí dentro ¡Gracias! Ahora sí que necesito todo lo que dejé por aquí ¡Gracias! Creo que esta planta está limpia ¡Gracias! 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 Así no llega ¡Joel! ¿Qué tal estás? Estoy bien ¿Puedes ocuparte de la ventana? Sí Vale ¡Dios! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo que faltaba! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Quédate aquí! ¡Voy a flanquear a ese capullo! ¡Eli! Esos a los que mataste eran amigos míos ¡Sal de una vez! ¡Sal de una vez! ¡No me da! ¡Y a quién no le importa ahora! ¡Tenemos que sacarte de aquí! ¡Estoy bien! ¡No estás bien, Joel! ¡Venga, vamos! ¡Aprisa! ¡Aquí no hay nadie! ¡Deprisa! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Sigue así! ¡Por las puertas dobles! ¡Jotío! ¡Ven! ¡Apóyate en mí! ¡No! ¿Puedes andar? ¡Sí! ¡Pues camina, joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está la salida! ¡Solo un poco más! ¡Vamos! ¡Joel! Por detrás ¿Qué? ¡Eli! ¡La chica está armada! ¡Cuidado! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Mierdacita! ¡Joel! ¡Venga, levántate! Pásame el brazo por el hombro. Vale, sigamos. ¡Juro por Dios que en cuanto te saque de aquí, vas a cantar para mí! Ya te gustaría. Espera, yo me ocupo de la puerta. Tómate tu tiempo. ¡Vamos! Ahí tienes. ¡Mierda! ¡Vamos! Tú, trae el caballo. De acuerdo. ¿Puedes subir? ¡Vamos! Estamos a salvo. ¿Joel? ¿Joel? ¡Mierda! Joel. ¡Despierta, despierta, despierta! Tienes que decirme qué hacer. ¡Vamos! Tienes que despertarte. ¿Joel? ¡Joel!